¿Qué es la plataforma de consolidación? Los presidentes de la organización de integrantes y se ha establecido, se ha previsto este tipo de jornada para escuchar directamente a los responsables, a los conductores de los partidos, de los movimientos, de los movimientos ciudadanos que también están presentes en la plataforma. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto tenerles acá. Bienvenidos a los presidentes de tres partidos que hoy están con nosotros. En realidad, nosotros hace seis meses que empezamos a reunirnos como plataforma ciudadana y realmente creemos que estamos llegando a la madurez de este espacio que se viene construyendo, que no solamente busca una candidatura intendente, busca un plan de gobierno que lleve adelante a Asunción con un enfoque metropolitano. Y para nosotros, tener la presencia hoy de los presidentes de algunos partidos y saber que el jueves vamos a estar con otros y el lunes vamos a estar con otros, sentimos que esto se va consolidando y se va cerrando para poder pensar un poco sobre todo en que vamos a ganar la intendencia de Asunción y que vamos a tener un gobierno que pueda ser que se lleve adelante con responsabilidad. Creo que uno de los temas que estuvimos hablando justamente acá en la coordinación de la plataforma, decíamos, bueno, cuál es lo que es el rol de los concejales dentro de este plan de gobierno que se quiere. Muchas gracias Rosa, muchas gracias doctor Ramírez. Permiso, le ponemos a la mesa para ponerme de pie. En primer lugar, agradecer a todos los que han asistido aquí a partir del Encuentro Nacional, les doy la bienvenida. Y aclarando que esto es una iniciativa no del Encuentro Nacional, sino todo el mérito es de la gente de la Plataforma Ciudadana, que están varios subcomponentes aquí, les agradezco, les felicito por la organización. Y antes de pasar a desarrollar algo de lo que Rosa planteaba, creo que es importante destacar que hace seis meses que se vienen haciendo estas reuniones. Esta es una más dentro de las reuniones que ya se están realizando, donde tuvimos importantes técnicos, importantes especialistas, políticos, que ya disertaron en esta Plataforma Ciudadana. Les veo a algunos de ellos, disculpen si no menciono a otros, pero les veo a Federico Franco Troche, a Víctor Benítez, estuvo Charo Garay también, Nicolás Chávez, en fin, es una lista bastante larga. Y les diré lo siguiente, que en cuanto a lo programático, ya sabemos que el electorado a su seno es exigente y que no va a tolerar que basemos un acuerdo político solamente en base a hacerle la contra a un partido o en contra de una figura. Inclusive a veces nosotros en el mismo discurso creo que nos equivocamos y a veces decimos que tenemos que ganarle al Partido Colorado, ganarle a Samanillo. Yo creo que esos son dos elementos que tal vez sirven para marcar objetivos específicos, pero yo creo que no vamos a conquistar un voto mayoritario si nos centramos solamente en una propuesta en contra de... Reconocimiento también a la plataforma por este gran esfuerzo que se está realizando con miras a las próximas elecciones municipales. Yo más que entrar en cuestiones que pienso que ya están bastante avanzadas en cuanto a su discusión en el marco de la plataforma y que se refieren a lo programático, que se refieren a los mecanismos, quiero comentarles lo que estamos discutiendo en el Partido Democrático Progresista. Nosotros reafirmamos nuestra decisión de ir juntos en las elecciones municipales. Cuanta mayor sea la cantidad de alianzas que logremos conceptar, digo alianzas en forma genérica, se verá el mecanismo jurídico en cada caso particular, eso para nosotros es un detalle, no menor, pero es un detalle, para nosotros lo importante es la voluntad de ir aliados y cuanta mayor sea la cantidad de municipios que podamos conceptar, para nosotros va a ser mejor. En el punto número 8 de la resolución del 13 de diciembre, nos decían buscar alianzas y concertaciones con partidos políticos y movimientos sociales opositorios. Es muy clara nuestra posición con respecto a la búsqueda de alianzas. Y en la última es autorizar al directorio a concretar las alianzas. Vale decir que nosotros estamos acá más que por una voluntad particular de los representantes de esta plataforma democrática, sino porque tenemos un compromiso de llevar adelante los resueltos por nuestra convención. Si no somos capaces, el propio electorado nos va a convertir en partidos marginales sin ninguna posibilidad de influenciar en las decisiones jurídicas, en este caso municipal y más adelante en el plano nacional. Y el partido colorado se va a presentar como el partido que asegura el triunfo electoral y la gestión del Estado. Y además, lo que acaba de decir la palabra, quieren presentarnos como una democracia bloqueada. ¿Cuál es la democracia bloqueada? Es aquella en la que un solo partido es mayoría. Lo acaba de decir la palabra. Cárdenas cuando habló de la Junta de Gobierno, la habló de su nombre. Dijo, lo tengo yo para asegurar que el partido va a seguir y nunca más va a volver a la llanura. Es decir, que esa conquista que logramos en el 2008 y que se repitió en el 2013, de la alternancia se va a borrar del mapa político. Esos son, a nuestro criterio, por qué hacer la alianza. Y llegó a estructurar un Estado, una maquinaria infernal de control total de la política, de la economía y de la sociedad parada. En el año 89 se produce la caída del dictador Estrón y dejó de ser un partido único, pero sigue siendo un partido único. Así ocurre en la estructura del Estado. En el Poder Judicial, de 400 jueces, 40 no son de expresión colorada. En el Ministerio Público, lo mismo, desde 160, creo que 30 o 40 no son de expresión colorada. En el único ámbito del Estado, donde hay pluralismo, es el Poder Legislativo. Porque en el Poder Ejecutivo, en la Administración Central, el 90% está copado por funcionarios colorados. En esas condiciones no puede haber pluralismo. El pluralismo, precisamente, es aquella concepción sobre la que se instaura un Estado democrático en el que no hay un solo centro hegemónico de poder. Entonces, tenemos que hacer realidad lo que dice nuestra Constitución. Y lo que también se han hecho otros países como un modelo de Estado, sobre todo si nosotros lo definimos como un Estado social de derechos, en el que hay un amplio pluralismo.